Hola Si mi amor, si Soy yo Si mi amor, si No, no, no puedo, voy a ir muy tarde Bueno, pero vos sabés que yo me debo a mi trabajo Vos sabés perfectamente el lugar jerárquico que yo ocupo en esta empresa, mi amor ¿Y cuál es el problema? Las cenas se las das a los chicos, si, después un yogur Si, ya sé mi amor, que no sos un empleado mío Eso ya lo hemos hablado Le das mi besito a los chicos Después les das tu besito, el besito de las buenas noches Si, querido, voy a llegar tarde Muy tarde, mi amor, si Hasta mañana, mi amor Menéndez Menéndez, ¿puedes venir un segundo a mi despacho, por favor? No, 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 no Señora Murillo, son casi las siete de la tarde Yo ya estaba por irme a casa Señor Menéndez, necesito que se quede hasta más tarde Yo tengo muchas cosas que arreglar con usted ¿Y eso va a tardar mucho? Siéntese Menéndez Acérquese Yo le tengo que hablar muy despacito ¿Por qué le duele la garganta? No Menéndez Tengo que hablarle de un asunto muy confidencial ¿Muy confidencial? Señora, estoy dispuesto Y yo, estoy redispuesta Menéndez Dígame ¿Usted siempre usó anteojos? Sí, señora Sáqueselos ¿Cómo? ¿Nunca le pidieron que se los saque? No, yo nunca trabajo con los ojos desnudos Además tenga usted en cuenta que yo soy muy corto de vista A mí no me interesa para nada que usted sea corto de vista Lo que a mí me interesa es que tenga la mano larga, Menéndez Venga, siéntese Siéntese acá conmigo A ver Ay, Menéndez Qué bombo Es un muñequito Qué buen mozo, Menéndez Usted también es muy linda, señora Sí, soy linda Usted sabe que cuando yo era chiquita Mi mamá iba conmigo por la calle y la detenían ¿Porque su mamá robaba bebitos? No Usted no se fijó en mí Fíjese bien ¿Cómo me ve, Menéndez? Usted sabe que con mujeres como yo Los griegos hacían sus diosas ¿Y con tipos como yo qué hacían? ¿Caricaturas? No, no, Menéndez Pero qué barbaridad, qué barbaridad No se me desmerezca, Menéndez Señora, que yo no soy ese tipo de hombre Bueno, pero usted es un tipo de hombre que está mereciendo un ascenso Claro que sí, claro que sí Sí, pero yo quiero conseguirlo en base a mis propios méritos ¿Méritos? Ya veremos cómo tiene el mérito Con tiempo, Menéndez Chin, chin, Menéndez Se me tomó un whiskycito para mí, ¿vamos? Perdóname, señora Pero yo no acostumbro a beber en horas de trabajo Pero si usted no está en horas de trabajo Esta es una hora extra Sí Pero claro, haga de cuenta, Menéndez Mire, se me ocurrió algo maravilloso Sí Que ahora está en la pausa Para tomarse un cafecito Buena idea, señora Menéndez ¿A dónde va, Menéndez? Me voy a tomar un cafecito Se terminó la pausa del cafecito, Menéndez No me ataque Siéntese acá, Menéndez Señora Señora, usted me llamó para dictarme algo Por favor, hágalo Prometí a mamá volver temprano a casa Ir a hacer las compras Y por sobre todas las cosas Tengo un giro a la tintorería Ay, Menéndez Pero qué doméstico ¿Qué es usted? Usted no se da cuenta Que es un tipo inteligente Usted no aprecia su talento Su intelecto Usted no se da cuenta Que está para otra cosa Que tiene que estar sentado allí En ese sillón En el sillón Del director general de la compañía Menéndez Señora, viniendo de usted Eso es un halago maravilloso Pero por favor, Menéndez Es la verdad Deme esa manito Venga para acá conmigo, Menéndez Venga Siéntese en mi sillón A ver, Menéndez ¿Cómo le queda? A ver, a ver Ay, Menéndez Le queda chiche bombón Le queda ese sillón Menéndez ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Muy bien, señora Y ahora se va a sentir mucho mejor, Menéndez ¿Cómo se siente? Ahora cuéntame Necesito levantarme, por favor Ni pienso moverme de aquí Que estoy barro No, señora Necesito levantarme ¿Y por qué? Me senté encima a la lapicera Ay, señora Por favor Le prometí a mamá Que iba a venir temprano a casa Tengo que ir a la tintorería Además tengo que tomar el subte Y uno entra al subte En ese tumulto Lo empujan Lo estrujan Lo molestan Le manotean el bulto ¿Qué le manotean? El bulto de la billetera La vez pasada Me robaron la billetera Era en el subterráneo ¿Y qué tal? Tenía mucho dinero No, la tenía llena de boletos capicúas Que yo colecciono todavía Ay, boletos capicúas Que colecciona Pero qué angelito ¿Por qué es tan inocente? ¿Por qué es tan inocente? Inocente, inocente ¿Cómo me gusta? Menéndez Me vuelve loca Venga, vamos a sentarnos al sillón Sentate Sentate acá Hagamos upita Acá Juguemos allá Mani Chirolita ¿Acá quiere que me sienta? Upita ¿Me va a meter el dedo adentro? No Ya tuve bastante con la lapicera Menéndez ¿Qué? Yo no sé qué fuerza sobrehumana Estás ejerciendo sobre mí Si le peso mucho me levanto Además yo no sé Qué vio usted Qué vio Pero vos sos ciego Sí Decime, vos sos ciego ¿Ah? Pero no te das cuenta Que yo estoy loca por vos Esa cabeza que tenés Esa cabeza de águila Esa quijada de cóndor Esos ojos de buitre Esa boca Esa boca de Esa boca de palomita Qué linda boquita Claro, resulta que tengo la cabeza llena de pájaros ¿Por qué? ¿Por qué me cortás el clima, Menéndez? Venía fenómeno Mirame Mirame bien Atentamente ¿Qué quiero? Quiero una bombilla ¿Quieres tomar mate? No, Menéndez Te quiero que me beses ¿No? Besame ¿Cómo? ¿Un beso? Así de prepo Sí ¡De prepo! ¿A una vez a usted le obligaron a besar de esa manera? Sí Me obligaron Fue por la fuerza Habrá sido por toda la fuerza aérea No, Menéndez No No entendés el código, Menéndez ¿Qué cosa? ¿Qué código? ¿No te das cuenta que soy una mujer apasionada? ¿Qué? ¿Te das cuenta que soy una mujer ardiente? Ah ¿No te das cuenta que soy una mujer totalmente fogosa? Sí, 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 sí Usted es una calentona tremenda Mi voz es muy inteligente porque sí soy una calentona tremenda Y cuando se me mete una cosa en la cabeza, Menéndez Usted no para hasta que la cabeza se le mete en la cosa Quiero un contacto carnal con... ¡Ah! ¡Contacto carnal! ¡Contacto carnal! ¡Contacto carnal! ¡No! No ¿Por qué no? Porque soy vegetariano, no puedo Basta, dejate de joder, Menéndez No la entendiste todavía que te dejes de joder Quiero ¿Sabés qué quiero? ¡Quiero que me lleves a los yuyos! Señora Murillo Please Pleapse Usted no puede hablar así Una ejecutiva de su categoría No, por favor Una mujer de tan sólida posición Sí, posición No sabés No sabés las posiciones que tengo Te volverías loco Violame ¿Cómo? Dale, violame ¿Violarla yo? Quiero que me violes ¿Contra mi voluntad? ¿Cómo contra tú? Quiero que me violes con ganas No puedes ¿Por qué? Porque tengo como un nudo en la garganta ¿Un nudo en la garganta? Un nudo en la garganta Sí, sácate la corbata si tenés un nudo en la garganta Vení que te violo contra el sillón Vení que te violo contra el sillón Sácate la camisa Sácate esto Antes esto, carado, esto, pelotido, esto, sácate Bájate la bragueta ¿Qué? Rápido, te voy a bajar la bragueta Hola No Mi marido Que está su... Que... No Gracias por avisarme Menéndez ¿Sí? Se me bajó la inspiración Se pudrió todo Mi marido viene subiendo así que rajá Porque si te encuentra Te mata Métete adentro del placar Así te quería encontrar, ¿eh? Con que me estabas engañando Sería incapaz de engañarte ¿Qué vas a ser incapaz? ¡Vos! ¡Impúdica! ¡No soy impúdica! ¡Sin vergüenza! ¡No soy vergüenza! Te he hecho seguir por un detective Me dijo que estabas aquí con otro hombre ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Qué no va a ser cierto! ¡Aquí no hay nadie! ¡Soguera de ese trotito aquí del placar! ¡No! ¡No! ¡Yo te voy a dar! ¡Sanga! ¡Te prometo que no hay nadie! ¡Sanga el disparo! ¡Sanga el disparo, he dicho! ¡No, no, no! Está bien Si no sale Voy a contar hasta tres Y si no voy a dejar la puerta Como un colador ¡Pero no! ¡Sanga el dicho! ¡No, no hay nadie! ¡Te lo prometo! ¡Uno, dos, tres! Cuatro Cinco Se... ¡Siete! Oiga ¿Y usted a dónde va? A la tintorería ¿A la tintorería? ¿Por qué? Porque me cagué todo ¡Pero